El representante legal de los tianguistas de Temisco, Juan Juárez Rivas, acusó a la Cámara de Diputados de incurrir en discriminación al haber privilegiado atender la demanda de los médicos por sobre la solicitud de los comerciantes a los que representa. Lo que yo observo es que los diputados discriminan. Los diputados, hay grupos sociales que les importan más y hay grupos sociales que les importan menos y eso es discriminación. Por ello, públicamente solicitó la intervención tanto de la Comisión Estatal como Nacional de Derechos Humanos a fin de que emitan una recomendación al Congreso local para que atiendan la demanda de tianguistas. El abogado Juan Juárez criticó además la rapidez con la cual el Congreso presentó, dictaminó y aprobó la nueva reforma al artículo 249 del Código Penal del Estado que eliminó el párrafo que apenas en julio pasado incluyeron para señalar que la negligencia médica también se castigaría con una inhabilitación de hasta cinco años. Asimismo, el representante legal se defendió de la acusación que realizó en su contra el líder de la bancada del PRI, Omar Guerra, en el sentido de que él está muy interesado en agitar aún más ese conflicto surgido ante la inconformidad de los comerciantes por el proyecto de remodelación del tradicional tianguis de los lunes. Omar Guerra, desde mi punto de vista, lo que quiere es calumniarme. Pero yo le digo a Omar Guerra, yo no soy político, no me dedico a la política, soy abogado desde hace muchos años, incluso ya estoy en retiro y voy a poner mis conocimientos al servicio de la comunidad de quien lo necesite. Para mí hay dos cosas importantísimas, legalidad y seguridad jurídica. Por último, el abogado Juan Juárez anticipó que los tianguistas continuarán con el plantón que mantienen en el interior del recinto legislativo hasta que el Congreso resuelva su petición. Con imágenes de Víctor Márquez, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.